Hola, hola a todos y todas y todos y todas Estamos aquí en un nuevo Princecam Juega Tombi, pero os preguntaréis ¿Por qué no está con... ¿Por qué no se ve el Tombi? ¿Y por qué está en el escritorio? Bien, me pedisteis Marta H, creo que fue Sí, se llamaba así Marta H me pidió que le dijera Como eran mis controles O al menos, como configurarlos Bueno, mira Mirad, yo tengo el EPSXE El emulador EPSXE Sí, juego en el ordenador Para mirar los controles Lo que tenéis que hacer es ir a configuración A Gamepad Y coger Pad 1 ¿Veis? Y ahora te sale aquí Un pequeñito Ventana, una ventana Y simplemente Ponéis el La tecla que queráis Correspondiente a cada A cada botón del Mando Y ya está Mira, por ejemplo Ella me preguntó Cómo podía darle al cuadrado Yo tengo el cuadrado Porque me viene bien Para... Es un botón fácil de usar Fácil de alcanzar Y... Cuánto colo Me viene bien Bueno Otra cosa Como habréis notado Estoy usando un programa nuevo Se llama Action Por eso sale aquí el simbolito Ese simbolito de Action Lo estoy probando Por eso sale eso El mes que viene Si me estoy convencida Lo compraré Sí, lo voy a comprar original Nada de descargas Y... Y bueno Ya se quitará eso ¿Veis? Está aquí El programita Acción Y bueno Vamos allá Vamos a jugar Y como sabéis Durante los próximos vídeos Habrá un signo aquí De Acción Esta es la marca de agua Del programa Pero una vez lo compre Se acabó Bien Vamos allá Aquí estamos Ya Otra Otra vez Vale Es la de Muere Muere Me gusta Lo hace Esto Igual Peña Las plantas Y aunque se mueve Al 20 Normalidad Me dijisteis la última vez Que no se me oía bien Bueno Tengo que decir Que esa vez Estaba ronca Vale Estaba ronca Por eso No se me oía tan bien Como De mi Para el otro lado Vamos a ir Voy Por la vuelta Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¡Wah! ¡Una mano! ¡De mierda! Voy por el lado Vale Lo siento mucho Pero le van a ver Paz Además me da Una vida ¡Uff! ¡Uff! ¡Salt! ¡Hohoho! ¡Salt! ¡Hohoho! ¡Uhh! ¡Oduh! ¡Ya! ¡Uy! ¡Como! La verdad es cuando el pie Bueno, ahora tengo que tener 50.000 pies para ir Oh, está cerrado Está cerrado A ver, perdón A ver, perdón Un segundo Bueno, ya estamos aquí otra vez Y ahora ya tenemos que hacer ¿Qué puedo hacer? Ah, ya, hola, pareces un chico escapático Sí, yo soy de Salma, anciana, genial ¿Cómo puedo ayudarte, joven? Oh, lo siento. En este momento hay algo que me preocupa. A ver, ¿puedes hacerme un favor? Verás, hay algo que me preocupa, de verdad. Debes haber visto como albericola que hay los pájaros rojos cada uno. Eso, de coca. Pero no de la droga. Es conca. Estos pájaros malditos roban huevos e intentan crearlos como suyos. Tampoco. Me dan pena los pobres polluelos dentro de los huevos. Puede ser lo que dan mucho menos de los huevos. No, tampoco es de la Coca-Cola. Tampoco. Con ella no se hace la Coca-Cola. Y por qué el viejo tiene acento de Mario, no lo sé. Buen trabajo. Las he encontrado todas. Pero, ¿dónde están los polluelos? Toma, toma polluelos. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Tus guardas? ¿El estómago? ¿Qué más guardas ahí? No hay igual, no falta. No me enseñes. No hace falta de verdad. Gracias a ti. Ahora tengo una cosa en menos. Te hay que preocupar. Ah, sí. Querías ver acerca de algo, ¿verdad? Los terdos cama robaron la policía de tu abuelo. ¿Quieres saberlo todo acerca de los terdos? ¿Cómo? Ahora tengo un cantor. Bien, así que viene de la historia. ¡No tiene voz! Ya. Bueno, aparecieron unas cosas extrañas y los cerdos esos cogen mucho oro y se enfadó y hubo una luz. Y... La joya de Inuyasha se... Se dividió otra vez. Y ahora hay que buscarlo. Eso es... Es todo lo que se acerca de este rostro. Si quieres comprarlo, pues hay que buscar ser amigos. ¿Se han de que me han ayudado? Claro que si hay algo, no puedes hacer por ti. No puedes hacer aquí. Me parece que te viene con una cerdaria. Ahí me das. Si me encuentro sobre la luz de las personas, en vez de la cámara, te daré esta. Una antigua llave. Esta vieja llave tiene también 5 años. ¡Oh! El tiempo pasa tanto prisa. Pobrecito Mario, ya está bien. Es la única llave que abrimos con los cerdarios. Ah, sí. De menos de todas las bochas decíamos, van a mostrar a los sociarios. Pero ya los tengo que hacer. Si las bochas están diablos, ¿por qué se encuentran sus consejos? Voy a preguntar al dinero mayor. ¿A qué son las bochas? Está diablos. ¿En qué te vas a escuchar el bocha ahí arriba? No puedo decirte lo que necesitas saber hacer que a las bochas está diablos. Ahora vete, muchacho. Tengo que ir a ver el dinero mayor. El mayor. Se da una cuerda, por supuesto. La de yo me vaya. Pero antes voy a coger ese... Ese cofrecito que hemos dejado antes. ¿Cómo? Y antes había otro. Pero ese ya lo iré a recoger más tarde porque el verde sería muchísimo. Vamos a ver. Por arriba. ¿A dónde vas? Por arriba. Sube, 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 sube. Bueno, espero que hoy se diga mejor. Eso sí. Y ya sabéis que va a ser un poco más largo lo habitual por la explicación y también porque... Bueno, tampoco era nada interesante lo que ha ocurrido. Todo lo que ha ocurrido o no. Oye. Preguntos. Ehh. ¿Dó? ¡Preguntos! 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 No tienes que ser! Si me dirigía a mana también. ¿Quién? Pues mientras... Voy a guardar aquí. Vamos guarda. Y nos veremos en el próximo primero. No juegan tombi, 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 tombi Adiós